Y cuerpos de seguridad de la Asamblea Nacional agredieron a un reportero comunitario que intentaba entrevistar al presidente del Parlamento, Henry Ramos Ayud, además de impedir el trabajo del equipo de venezolana de televisión. Esta Asamblea Nacional y funcionarios de esta Asamblea Nacional me quitaron la cámara, me agredieron en la entrada. Yo grabé, yo estaba grabando al presidente y ellos no me dejaban grabarlo, yo solo quería hacer una pregunta porque yo fui agredido en la entrada. Entonces ellos vienen con la institución amenazante y vienen funcionarios de esta Asamblea y me quitan la cámara. He hecho posterior de la otra televisión, una televisión comunitaria y popular. Entonces, de la otra televisión. ¿Dónde queda esa televisión comunitaria? Maximiliano Guerra, un funcionario de esta Asamblea, ustedes vieron cuando yo no tenía la cámara, ahora la tengo. Me la devolvieron, vamos a ver si tienen la tarjeta, mira, no tienen la tarjeta, para que ustedes vean. Para que ustedes vean, aquí tienen. No tienen la tarjeta, me la quitaron. Me la quitaron. Esto es lo que ustedes quieren elegir, esto es por lo que ustedes quieren firmar. Nuestro corresponsal, que le corresponde, estaba cubriendo la fuente de la Asamblea Nacional en el día de hoy, Maximiliano Guerra, estuvo por acá y fue agredido por la seguridad interna, no por la Guardia Nacional, por la seguridad interna de la Asamblea Nacional. Lo golpearon, le quitaron la cámara, le robaron la tarjeta, fue dejado. Cuando tenemos las pruebas, tenemos las imágenes, tenemos pruebas. Mira, ahí está sucediendo con Venezuela de Televisión. Esa BTV, mira, mira, están viendo la BTV, yo voy a enseñar a lo que está sucediendo en este momento con BTV. A BTV le están impidiendo que grabe. Yo tengo una cámara aquí, no sé si la BTV me estará grabando en este momento. No dejan grabar a Venezolana de Televisión, lo dejan grabar. No dejan grabar a Venezolana de Televisión, no sabemos qué es lo que está sucediendo. A los programas nos remitimos, aquí no hay edición, esto está en vivo, señores, si está en vivo, hacemos un llamado, vean lo que está sucediendo ante los ojos del mundo, la violación del derecho. Este camarógrafo de Venezolana de Televisión y la reportera de Venezolana de Televisión que están haciendo vía a la Asamblea Nacional, también están siendo objeto de la persecución por parte de estos grupos. Buenas tardes.